Un hogar iluminado es mucho más alegre que una casa oscura y sin vida. Es por eso que nuestras lámparas deben estar impecables. Así que hoy te comparto unos muy buenos consejos para que puedas limpiarlas a profundidad. Si tienes lámparas con lágrimas de cristal, la mejor forma de quitar la suciedad es aplicando una mezcla hecha de agua caliente con un choro de amoníaco y dos o tres gotitas de lavavajillas. Una vez que esté bien impregnada, repite la operación y para finalizar, enjuaga con abundante agua fría. Para limpiar las lámparas de pantalla de papel, primero retira el polvo con un paño y después pasa una goma de borrar blanda sobre toda la superficie. Sencillo, ¿no? Si tienes unas hermosas lámparas de sede en casa, para limpiar, solamente empapa un cepillo suave con gasolina y frota con él la pantalla, dando ligeras pasadas de arriba a abajo en línea recta. Luego, deja secar. Sea cual sea tu tipo de lámpara, si está colgando del techo, no te preocupes. Solo coloca un paraguas abierto al revés. De esta manera, recogerá el líquido que vaya escurriendo mientras la limpias. Haz la prueba. Verás que unas lámparas limpias refrescan el ambiente en tu hogar.